¡Grifos! Más allá de las colinas, en un bonito lugar, los Teletubbies salen a jugar. Uno. Uno. Dos. ¡Dos! Tres. ¡Dos! Cuatro. ¡Cuatro! ¡Teletubbies! ¡Hola! ¡Hola! ¡Es la hora de los Teletubbies! ¡La hora de los Teletubbies! ¡La hora de los Teletubbies! ¡Tinky Winky! ¡Tinky Winky! ¡Dipsy! ¡Dipsy! ¡Lala! ¡Lala! ¡Po! ¡Po! ¡Los Teletubbies! ¡Los Teletubbies! ¡Teletubbies! ¡Teletubbies! ¡Dicen! ¡Hola! 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 ¡Siempre abrazos! ¡Abrazo fuerte! ¡Oh! 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 ¡Tinky Winky! ¡Tinky Winky! ¡Tinky Winky! ¡Hola! Un día, en el país de los Teletubbies, apareció un grifo. ¡Un grifo! Tinky Winky abrió el grifo. ¡Tinky Winky abre el grifo! ¡Tinky Winky! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! Tinky Winky cerró el grifo. ¡Tinky Winky cierra el grifo! ¡Tinky Winky cierra el grifo! ¡Tinky Winky! ¡Pipsy! ¿Huh? ¡Lala! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tinky Winky! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! Venga, que te cepillamos Me preparo para ir a la cama ¿Usaremos el baño nuevo? Sí Pues vamos a cepillarte los dientes, venga Tenemos un baño nuevo Es la primera vez que lo uso Bueno, vamos a ver Tiene un grifo nuevo Y brilla Muy bien Si miras el grifo, ¿te ve reflejada? ¿Es un monstruo lo que se ve en el grifo? No, soy yo ¿Así? ¿Coges un cepillo de dientes? ¿Y ahora qué? Lo mojas, ¿verdad? Abro el grifo Cae como una cascada Cerramos el grifo Venga, cepíllate Eso es Muy bien ¿Y los de atrás? Perfecto Así se hace Así se hace Enjuago el cepillo Y a la cama Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós El tren de las tabinatillas estaba a punto de salir ¿Listos, teletavis? ¡Listos! ¿Dónde está? ¡Ya! Se acabó el paseo en el tren de las tabinatillas La máquina de las tabinatillas había hecho un montón de tabinatillas Pero también lo había dejado todo sucio ¡Tabinatillas! ¡Tabinatillas! ¡Los tabinatillas! ¡Tipsi tabinatillas! ¡Bien! ¡Tabinatillas! ¡Tabinatillas! ¡Bien! ¡Tabinatillas! ¿Qué? ¡Papinatillas! 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 ¡Oh! ¿Oh? El grifo de la máquina de las tabinatillas no paraba de sacar tabinatillas. ¡No para de sacar tabinatillas! ¡Muchas tabinatillas! ¡Demasiadas tabinatillas! ¡Demasiadas tabinatillas! ¡Oh, no! Así que Po apagó la máquina de las tabinatillas. ¡Apagar la máquina de las tabinatillas! Y el grifo de la máquina de las tabinatillas dejó de sacar tabinatillas. ¡Bien! ¡Mira! ¡Qué montón de cosas! ¡Montón de tabinatillas! ¡Montón de tabinatillas! ¡Muchas! A Nunu le tocaba limpiar. ¡Los teletubbies adoran a Nunu. ¡Mantón de tabinatillas! Se adoran entre sí. ¡Abracho fuerte! ¡Abracho fuerte! ¡Abracho fuerte! ¡Es la hora del tabi adiós! ¡Es la hora del tabi adiós! ¡No! ¡Adiós, Tinky Winky! ¡Adiós! ¡Adiós, Tipsy! ¡Adiós! ¡Adiós, Lala! ¡Adiós! ¡Adiós, Po! ¡Adiós! ¡No! ¡Adiós, Teletubby! ¡Adiós! ¡Adiós! Y al ponerse el sol, los Teletubbies dicen adiós. ¡Adiós! 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 ¡Ah! ¡Adiós! ¡Yo! ¡ terrible! ¡ kicked onó! ¡E A-X